Volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Ya sabes lo que digo, yo no sé qué pasa Si todo era with an love en la terraza Creo que tuve miedo de cuidar la plaza O simplemente nunca fuiste para el casa No quiero una vida de rapper, quiero buscarte en el Razer Cargadito de tecate, carne asada y aguacate Chain de 23 kilates, un deslactosado late Dos pizzas de peperón y mucha salsa de tomate Y yo, yo, volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Al principio pensé que era puro coto Y te confieso que siempre me ha cagado tu amigo el Joto Volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Sorry babe si no cumplí expectativas Te cansaste de mi music y yo de tu rutina Te llevaste mi autoestima, energía y da coraje Que me lleve hasta la tumba tu nombre como tatuaje Mija, mija, mija como estas Pues yo estoy con otra kiwa disfrutando que no estas Hoy estoy con otra morra, no imaginas su culazo Hoy quieres volver conmigo pero yo contigo paso Yo prefiero otro pase, prefiero andar activo Pues ya estuve mucho tiempo por tu culo deprimido Hoy estoy con mis amigos recordando tus mentiras Solo extraño esos blows y la forma en que me miras Es pasado lo que te amos ayer Miedo al amor pero muchísimo mas a perder Te amo tanto que tus golpes son besos de cigrena Y tus gritos son un cake relleno de canela Mami tu me pones light Chingame un marrito cuando estamos high Es una rutina cada nuevo day Un beso de pico y hay que comenzar mai Baby me dominas, pero solo encima Vamos pa' la cima, ya solo mi vida Un trago con hielo, ya perdí mi miedo Soy un hombre nuevo, hoy nos vemos luego Volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo, me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Ya no quiero ni pensar Que algún día regresarás Hoy solo quiero cantar No te voy a recordar Me vas a querer buscar Porque no eres importante Tú buscas más que oro Yo ya busco los diamantes Te juntas con medianos Yo me junto con gigantes Pero tú a mi alrededor Y tú nunca me faltaste Me fallaste Y no obstante te esfumaste Ignorabas el dolor Que en mi corazón dejaste Me siento mejor Porque lejos te marchaste Y en mi corazón Un vacío me dejaste Volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos Tengo el corazón roto No habrá segunda parte Esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Llevala al pinche Siene Invítala a tu me Preséntasela a tu pinche Fesame Vale Cinco, dos kilos de barba Coge que la tu me pinche más te guste Pero una pinche cosa No quiero que hagas carmare No te amores